Ah, ah, dale mambo, ah, dale mambo Cosas que pasan en el barrio fino Esa noche contigo la pasé bien Pero yo me te he que te de besar bien Y tú fallaste, pero es tarde Y tú fallaste, pero es tarde Lo que pasó, pasó entre tú y yo 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 Es una asesina, ella conlleva la medicina engañadora Que te envuelve y te domina, una abusadora Ella como sabe te devoro y si no tienes esperanza te enamora Una especialista, para que te tome ya la vista Para hacer quisea, una mercurita Que sea maliciosa, yo que la acabe como una diosa Me engaño y ahora me llama como loca Esa noche contigo la pasé bien Esa noche contigo la pasé bien ¡Cantigo la pasé bien!